La diferencia de los abrasivos, como son el CO2 y el láser de hervio ya, la fototermolisis que produce no se produce en la superficie, en la mucosa de la vagina, lo que es la superficie para lo que entendamos, sino que se produce a través de la termolisis por la absorción del agua en la lámina propia, que está a dos o tres milímetros más profunda. Entonces, no produce quemadura superficial y, sin embargo, sí produce la activación del colágeno y de neovascularización a ese nivel, con lo que mejora lo que es la producción de colágeno, mejora la elasticidad de la vagina y mejora la durificación. Porque lo que hay que recalcar es que no es ablativo, es un láser no ablativo. Gracias.